Como ustedes saben, también estamos en campaña política ya. Faltan menos de dos meses para las elecciones del 4 de febrero. Y les quiero compartir un dato bastante curioso. Ahora que estamos en procesos de subsanaciones frente al Tribunal Supremo Electoral y que uno de nuestros candidatos tiene este proceso aquí en los juzgados. Somos el único partido político al cual el Tribunal Supremo Electoral no le ha inscrito al día de ahora ninguna candidatura a la Asamblea Legislativa. Y frente a ustedes, a la gente que nos está viendo, les queremos decir lo siguiente. Eso es lo que está sucediendo ahora en nuestro país. A eso nos enfrentamos en esta campaña política, al sistema, a diputados, matones que vienen con tonos burlescos a evadir lo que les corresponde y asumir la responsabilidad que les corresponde. Pero frente a ellos y frente a la ciudadanía, frente al Tribunal Supremo Electoral y a los medios de comunicación, nuestro mensaje es muy conciso. Aquí nos van a encontrar de frente. No les tenemos miedo. Vamos a llevar este caso con Héctor Silva hasta las últimas consecuencias y vamos a empujar nuestras candidaturas hasta las últimas consecuencias para que se nos permita participar. El sistema no va a pasar por encima de nosotros. Estamos dispuestos a representar a la ciudadanía y a ofrecerles una opción distinta. Andy, ¿cuál ha sido la justificación del Tribunal Supremo Electoral para no inscribir las candidaturas? A esas alturas detalles muy sencillos, como que los candidatos tienen que firmar de nuevo el escrito de inscripción. Es una subsanación de lo más absurdo, sencilla. La vamos a entregar probablemente ahora a la tarde y esperamos que no se pueda dilatar más. Somos el único partido político al que no han inscrito ninguna candidatura a la Asamblea Legislativa y somos el partido político que se ha tomado el tiempo en evidenciar cuáles son las anomalías que han habido en este proceso electoral frente al Tribunal Supremo Electoral. ¿Es la primera subsanación que harían o ya han hecho otras? Esta es la segunda. Esta es la segunda que haríamos... Perdón, esta sería la tercera. ¿Y las dos anteriores por qué razones? Bueno, la primera por alguna falta de documento. La segunda, lo mismo, cosas de detalles, de firmas que hacían falta. Todo quedó en orden. Hemos hablado con ellos, también con los magistrados, a decirles qué está sucediendo. Nuestras candidaturas ya deberían de estar en firma si no hace falta ningún documento. Hoy vamos a entregar de nuevo el escrito de inscripción y esperamos que eso quede plenamente subsanado. Andy, pero el diputado decía que estos son procesos que se deben de hacer porque también a la FMLN nos han inscrito a 20 diputados que también están esperando la respuesta. ¿Sería también el segundo partido? Claro, hay partidos al que no le inscrito. Curiosamente, partidos de oposición a los que no le han inscrito candidaturas. Nada más partidos de oposición. Pero nosotros somos el único que no le ha inscrito ningún. Y hay que recordar todas las anomalías que hay en esto. Nosotros hemos sido sorteados en procesos de la GEM, por ejemplo, y a las personas que nos corresponden en la quinta posición no han sido juramentadas. Viene el voto en el exterior. La ley dice que todo debería estar listo. Ocho meses antes de las elecciones han incumplido la ley. Estamos a menos de dos meses y no está listo. Las máquinas que se van a instalar en los consulados, que van a salir de España, no han explicado por qué se tomó esa decisión. ¿Cómo se decidió que saliera de allá? ¿Y cómo se va a auditar el traslado de esas máquinas? El escrito que presenté por campaña negativa y anticipada contra el diputado Gallegos, la ley dice tres días hábiles para que haya una resolución. Al día de ahora han pasado casi tres meses y no ha habido ninguna resolución. Esas son todas las anomalías que están sucediendo en este momento. Con respecto a las máquinas, la magistrada presidenta decía que por una cuestión de que no iban a salir a tiempo, ellos prefirieron viajar a España, revisar las máquinas, en lugar de mandarlas para acá, revisarlas y mandarlas de regreso. Bueno, habrá que ver cuál es la justificación técnica de eso. Pareciera más que nada una justificación para realizar un viaje, que una justificación que favorezca a todos los electores de esas próximas elecciones.